En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Somos todos bienvenidos una vez más a nuestra clase de liturgia. Podríamos decir mejor, fundamentos de liturgia, porque el estudio de la liturgia, por supuesto, es sumamente amplio. La vez pasada comentábamos sobre lo que significa celebrar. Y nos basábamos particularmente en aquellos textos del libro Levítico y algunos pasajes también de la Carta a los Hebreos, que nos ayudan a descubrir la riqueza de este verbo. Como en una celebración hay una memoria, hay un sentido, hay un propósito, hay una reunión, se fortalece la identidad, pero sobre todo hay una palabra que yo quiero destacar, que quedó de la vez pasada, y es la palabra ritmo. La liturgia hace que la vida adquiera un ritmo. El ritmo de la liturgia sintoniza, podríamos decir, nuestra vida con el tiempo. Entonces veíamos que hay celebraciones que son anuales, como la Pascua, hay celebraciones que son mensuales, siguiendo el ritmo de las fases de la luna, hay celebraciones que son semanales, que es como una derivación del ritmo lunar también, celebraciones diarias, la ofrenda de la tarde, por ejemplo. Estos distintos ritmos hacen que cada uno de nosotros pueda integrarse en los ritmos de la naturaleza, en los ritmos de la historia. Integrarse en los ritmos de la naturaleza y de la historia, significa también que a través de nosotros, de alguna manera la naturaleza eleva su voz hacia el Creador. Es decir, uno podría pensar que el ritmo consiste en que nosotros nos adaptamos a la naturaleza, pero hay otro modo de verlo, y es que la naturaleza, a través de nosotros, expresa, a través de nuestra voz, a través de nuestra celebración, la naturaleza expresa su alabanza al Creador. En ese sentido, a través de los distintos ritmos cósmicos, históricos, nosotros nos convertimos, por decirlo así, en sacerdotes, realizamos un oficio sacerdotal de ofrenda, ofrecemos la naturaleza, ofrecemos el tiempo, lo presentamos a Dios en gratitud y también en sacrificio. Así que la palabra ritmo es clave. La palabra ritmo, por supuesto, tiene que ver con el tiempo. En la Reforma Litúrgica del Concilio Vaticano II, este concepto aparece muy claro, por ejemplo, en la instrucción de la liturgia de las horas, la ordenación general de la liturgia de las horas, es el nombre que tiene ese documento. Usted observará que aparece ahí un documento, una anotación, que dice que las horas litúrgicas deben celebrarse en un tiempo real. Me comentaba un padre dominico, hace un tiempo, pues ya verán ustedes, tenía que ser un padre mayor, porque él hablaba de lo que sucedía antes del Vaticano II, y decía que a veces, por ejemplo, se rezaban laudes, hora media, vísperas, y concretamente el caso de vísperas es interesante, porque se rezaba vísperas a las once de la mañana, por ejemplo, de modo que quedara la tarde, entre comillas, libre. Fíjate qué idea de liturgia hay ahí. La idea de liturgia que pareciera estar en ese sistema, es algo así, como que es una cuota que tenemos que pagar a Dios, como que nuestra oración es una cuota que hay que pagar, y entonces uno la puede pagar de distintas formas. Por ejemplo, la puede pagar en un solo contado, o la puede pagar a crédito, entonces uno está pagando cuotas de oración. Y por ahí, eso nunca supe si era un chiste o era una anécdota, se daba el caso de unos religiosos que querían ir o tenían una salida comunitaria, que decimos en nuestra provincia, salida comunitaria, y entonces la salida comunitaria, pues obviamente incluía muchas horas, de hecho era de un fin de semana. Entonces el viernes rezaban todo lo del fin de semana, el oficio de lectura del domingo rezaban todo lo del fin de semana, laudes vísperas, de manera que de nuevo quedara el tiempo libre. Eso, digamos que expresamente está desaconsejado en la reforma litúrgica, donde se habla de que las horas correspondan a un tiempo real. De hecho, este es uno de los grandes criterios de la liturgia. La liturgia debe buscar ser verdadera, verdadera. Eso quiere decir que, por ejemplo, si se va a hacer un bautismo, que palabra que incluye la idea de un baño, entonces, pues, a menos que las condiciones sean absolutamente extraordinarias, no se supone que el bautismo se haga con un cuentagotas, hay tres goticas sobre la cabeza del niño o del adulto, hay tres goticas para decir, yo te bautizo. En la medida de lo posible, la liturgia tiene que ser verdadera. Entonces, si, por ejemplo, vamos a utilizar pan para la Eucaristía, pues, tiene que tener lo propio de ese pan, pues, en las condiciones que indica la Iglesia. Pero tiene que ser un pan verdadero. Eso quiere decir que, aunque el sacramento siga siendo válido, en un mínimo, aunque pueda ser válido, hay que procurar que la celebración sea verdadera. Y eso incluye también el elemento del tiempo. Pero, en el día de hoy, vamos a destacar otros elementos, otros elementos propios de la liturgia, y vamos a ver cómo esos elementos tuvieron una transformación, especialmente en su significado, tuvieron una transformación profunda en el paso del Antiguo al Nuevo Testamento. Esa es la característica fundamental, digamos, la gran transformación en la liturgia cristiana. Entonces, vamos a descubrir este paso del Antiguo al Nuevo Testamento, mirando otros elementos, además del ritmo. Concretamente, ¿a qué nos vamos a referir? Nos vamos a referir a tres aspectos. Yo les sugiero, amablemente, que ustedes tomen nota en este momento, para luego la participación, las preguntas, etcétera. Entonces, un elemento clave, ya vemos que es el ritmo, pero vamos a señalar otros tres elementos que son, digamos, importantes de observar en su evolución, lo que ha cambiado del Antiguo al Nuevo Testamento. Entonces, hay que estar atentos al ritmo y hay que estar atentos a los siguientes tres elementos. estar atentos a los lugares, lugares sagrados, lugares particulares, lugares especiales. Vamos a ver el tema de los lugares. Luego vamos a ver el tema de las personas, personas consagradas, y luego vamos a ver el tema propio de las ofrendas. ¿Qué hay en el Antiguo Testamento y qué hay en el Nuevo Testamento con respecto a los lugares, las personas y las ofrendas? Entonces, empecemos con la parte propia de los lugares. ¿Cuál es la novedad que aparece? Pero bueno, antes de hablar de la novedad hay que comentar qué es lo que había. Entonces vamos a hacer aquí una pequeña síntesis de qué es lo que significan los lugares sagrados dentro del Antiguo Testamento para luego ver qué sucede con los lugares sagrados en el Nuevo Testamento. Empecemos. En el Antiguo Testamento la primera manifestación de Dios está en la creación. Observemos que en el relato de la creación no hay un lugar especial. No hay lugar especial. Más bien aparece esta expresión en el capítulo primero del libro del Génesis. Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Esa expresión nos hace entender que todo, toda la creación está impregnada está impregnada de la presencia de Dios. Toda la creación habla de Dios, se hace depositaria y se hace lenguaje de Dios. No hay un lugar especial. De una vez de una vez anticipo esto, observará usted que en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, se dice vi la Nueva Jerusalén. Esa Nueva Jerusalén aparece como fruto de la Nueva Creación. Nueva Creación. Vi la Nueva Jerusalén. Y en esa Nueva Jerusalén, en esa Ciudad Santa, dice no vi santuario alguno. Ojo con eso. Entonces, al principio en el designio de Dios no hay un lugar especial, no hay un templo, sino que lo único que describe toda la realidad creada es todo era bueno. Todo estaba lleno de la bondad de Dios y todo expresaba la bondad de Dios. Y en el final de los tiempos, tampoco hay templo, ahí no hay templo. Ahí aparece claramente la presencia de Dios que lo llena y lo santifica todo. Bueno, siguiente alusión a los lugares. En el capítulo cuarto del Génesis encontramos encontramos algo terrible. Cuando Caín mata a Abel, la tierra, la tierra que ha bebido, dice la Biblia, la tierra que ha bebido la sangre de Abel es tierra que ahora grita, tierra que ahora grita el crimen, tierra que clama en contra de Caín, tierra que se vuelve inhóspita para Caín. De hecho, ya desde el capítulo tercero, nos damos cuenta que la bendición de una tierra en la que todo habla de la bondad de Dios de alguna manera se ha perdido. Por eso, Dios le dice a Adán, con esfuerzo sacarás el fruto de la tierra. Entonces, ya la tierra en general, por el pecado de Adán, por el pecado de Caín, ya la tierra no es la tierra entendida como lugar de los vivientes, ya no es la expresión, llamémosla así, expresión inmediata, expresión directa de la bondad de Dios. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Si nos vamos luego al relato del diluvio, sucede una cosa muy interesante. Observemos que el pecado avanza. ¿Y cuál es la expresión que utiliza la Biblia? Ustedes pueden ver, por supuesto, los pasajes. No los estamos revisando aquí, sería un poquito extenso, pero además los conocemos. En el pasaje anterior al diluvio se utiliza esta expresión, toda la tierra se había corrompido. Es decir, que aquello que empezó en el pecado de Adán, aquello que empezó en el fratricidio de Caín, se ha extendido por todas partes. La maldad cunde hasta el punto de que Dios utiliza esta palabra. Me arrepiento de haber creado al hombre. Esa expresión dramática de tipo antropomórfico muestra como esa tierra que en un momento dado era la expresión de bondad de Dios, ahora parece que sólo habla de maldad, sólo habla de corrupción. ¿Qué significa esto? ¿Significa que se ha perdido completamente la esperanza y no queda nada, nada sagrado? No. Si nosotros seguimos el relato, encontramos en el arca de Noé una especie de pequeño espacio, algo así como un espacio dentro del espacio, una reserva para Dios, una reserva que es semilla, semilla de lo que será una especie de nueva creación. Entonces, Noé, sus hijos y sus nueras son justos, son el pequeño espacio de bondad que ha quedado y en ese pequeño espacio de bondad, ahí es donde todavía se puede experimentar el bien de Dios. Podríamos decir que esa arca, además de ser semilla de esperanza, es una especie de refugio de bondad en donde todavía se puede experimentar la bondad de Dios. Podríamos, de hecho, utilizar la expresión es un arca sagrada, sagrada en el sentido de manifestar, de mostrar la bondad divina. después del diluvio, el siguiente pasaje que consideramos significativo está en el llamado a Abraham. Abraham recibe la promesa de una tierra, una tierra, te voy a dar esta tierra, le dice Dios, de modo que la tierra, que después llamaremos la tierra prometida, por supuesto ese es como el nombre lógico, la tierra prometida, lo que está indicando es como la renovación del llamado a la santidad que aparece ahí. Esta es la tierra que yo te daré. Y hay otro elemento que va a aparecer, ese elemento es el sacrificio. sacrificio. Observemos esto en el Génesis, en ese primer momento de la creación. No tiene sentido propiamente hablar de sacrificio. Piénsalo un momento y te darás cuenta que no tiene sentido hablar de sacrificio. Porque ¿qué es sacrificio? Aquí vamos conectando con las otras palabras, acuérdate, lugares, personas y ofrendas. Si todo es de Dios, no tiene sentido separar algo para Dios. Porque finalmente un sacrificio significa separar algo para Dios. Literalmente ¿qué es sacrificio? Proviene del latín esa palabra sacrum facere, hacer sagrado. grandes ganados tiene por ejemplo Abraham y de todos esos ganados que son suyos toma algo, por ejemplo un cordero, un cabrito y lo mata. En cierto sentido lo pierde. Saca algo de lo suyo, de lo que es suyo, lo pierde y lo entrega a Dios. Ese es el sentido primero, sentido, llamémoslo así, más elemental de sacrificio. Apartar algo y darlo a Dios. Por ahí va el sentido. Entonces con Abraham tenemos la idea de una tierra, una tierra que es especial. Podríamos decir que esa tierra intenta ser como una remembranza como una especie de evocación, una tierra que evoca, evoca, evoca qué, evoca el orden original. Toda liturgia, atención a esto y escríbalo en alguna parte, toda liturgia es al mismo tiempo evocación y es anticipación. ¿Recuerdas lo que dijimos? En el Génesis todo era bueno, en el Apocalipsis todo es santo. Nosotros no estamos ni en el Génesis ni en el Apocalipsis. ¿Qué quiere decir? Que nuestra liturgia evoca aquel tiempo en que todo era bueno y nuestra liturgia anticipa cuando todo será santo. Entonces nuestra liturgia tiene una estructura que podemos llamar de islote. El reservar un tiempo para Dios, el reservar un lugar para Dios, el reservar unas personas para Dios, el reservar unas ofrendas para Dios, es como unirnos en una experiencia de islote dentro del océano de un mundo que ha sido salpicado, lastimado por el pecado de tantas maneras, la liturgia se convierte como en una especie de islote, un islote que evoca el tiempo en el que todo era bueno y anticipa el momento en el que todo será santo. Entonces Abraham, Abraham al recibir ese al recibir esa tierra, esa promesa de tierra, Abraham está podríamos decir encontrando ese islote. La tierra es importantísima en ese momento de la historia de salvación porque la tierra hace visible que Dios está todavía. Esa tierra prometida que si uno la mira en la geografía es tan pequeñita, piensa por ejemplo en lo que es el planeta tierra, por no hablar del sistema solar, la galaxia y el universo, es algo diminuto, pero eso diminuto viene a cumplir una función semejante a la del arca, lo que era el arca antigua. Eso es lo que está realizando podríamos decir esa tierra prometida. Bueno, entonces, la tierra prometida y los sacrificios. Luego vienen una serie de experiencias en los patriarcas. Yo quiero recordar una y para facilitar un poco la atención les invito a que pongan en el chat la cita bíblica de Jacob dormido sobre una piedra cuando tiene aquel sueño de la escala, la escalera que va hasta el cielo. Pongan por favor esa cita ahí en el chat. ¿Por qué destaco esa cita? Por la expresión que utiliza Jacob. Cuando Jacob se despierta de ese sueño que era un don de Dios por la inspiración que recibió, cuando Jacob se despierta dice esta frase que terrible es este lugar. No es otra cosa sino la puerta del cielo. Este lugar es la puerta del cielo dice Jacob. Es decir que ese lugar es sagrado y entonces Jacob toma la piedra que le ha servido de almohada toma esa piedra y la convierte en un altar. El altar quiere unir lugar y ofrenda. El altar quiere manifestar presencia de Dios. El altar quiere mostrar que sí, sí se manifiesta Dios, sí está Dios. En medio repito de un océano confuso donde hay egoísmo, donde hay violencia, donde hay impureza, donde hay mentira, Dios está. Dios está. Esa es la experiencia del lugar que se vive en los patriarcas. ahora ahora viene un punto importante. Sabemos que es lo que sigue, Jacob tuvo 12 hijos, uno de ellos fue José, José iba a ser asesinado por envidia, por sus hermanos, pero José finalmente resulta vendido, llega a Egipto, y mira esta pregunta tan interesante, mira esto, a mí me encanta esta parte, cuando ellos llegan a Egipto, cuando se establecen ellos en Egipto, ¿cuál es el lugar? ¿Qué lugar les queda? Ellos estuvieron más de 400 años, más de 400 años en Egipto, la Biblia habla de 430 años en Egipto, ¿cuál es el lugar que recuerde la promesa de Dios? ¿cuál es el lugar que evoque la victoria de Dios? Y vamos a encontrar algo impresionante, no hay lugar, en Egipto hay comida, y a veces comida muy buena, por eso la van a evocar en el desierto, ¿no? Hay comida, hay trabajo, hay dormida, como escuchaba yo en mis clases de ciencias naturales de otro tiempo, los hebreos en Egipto nacen, crecen, se reproducen y mueren, pero ¿qué pasó con el lugar? ¿qué pasó con esa señal de la presencia divina? Seguramente estás descubriendo lo mismo que yo, es decir, que ese lugar, ese lugar ha desaparecido, Egipto es la tierra del olvido, Egipto es la tierra donde se olvida de dónde venimos y a dónde vamos, venimos de los patriarcas y a dónde vamos, a la tierra prometida, esto se pierde, esto se olvida, esto se olvida en Egipto, por eso llamamos aquí a Egipto la tierra del olvido, cuando Dios se le manifiesta a Moisés, capítulo tercero del éxodo, ¿qué es lo que le dice? Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es decir, que frente al olvido de Egipto, Dios es el Dios del recuerdo, el Dios que hace recordar, mira, mira de dónde vienes, se parece a lo que vamos a encontrar en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, cuando Dios dice, mira de dónde has caído, arrepiéntete, es el Dios de la memoria, de la anamnesis, soy el Dios de Abraham, el de Isaac, el de Jacob, yo no he cambiado, yo no me he olvidado de ustedes, entonces, ese dato es muy importante, y qué es lo que quiere Dios, cuál es la primera petición de Dios, eso está en el capítulo cuarto del éxodo, la primera petición, no petición de Dios, debo ser más fuerte en mi lenguaje, cuál es el primer, la primera exigencia de Dios, cuando Moisés va donde el faraón tiene una exigencia, deja salir a mi pueblo tres días por el desierto para que haga fiesta en mi honor, observa cómo cada una de esas palabras significa algo, te has preguntado lo de los tres días, ya de hecho llama la atención los tres días, pero fíjate, son tres días, fiesta y obviamente, como aparecen las cosas, en ese primer momento, tres días de vuelta, lo primero que Dios le dice al faraón, no es que los hebreos van a salir para siempre de Egipto, lo primero que Dios le dice al faraón es tres días de camino, fiesta y tres días, sumemos, tres, uno, tres, ¿cuánto da eso? Una semana, es una semana de retiro espiritual, Dios está llamando a su pueblo a un retiro espiritual, y ese retiro espiritual, ese retiro espiritual es el que no quiere el faraón, ¿por qué no lo quiere? Porque el faraón quiere que los hebreos permanezcan en la rueda de producir, consumir y entretenerse, el mundo, el mundo quiere que nosotros seamos eso, gente que se rompe la espalda trabajando, gente que gastas todo su dinero comprando, y si le queda tiempo libre, sirve para la embriaguez, sirve para la orgía, sirve para el enajenamiento, eso era Egipto, producir, consumir y entretenerse, es la rueda en la que el mundo quiere atraparnos, y la liturgia que es, la liturgia es detener esa rueda o tal vez lo puedo decir de otra manera, romper esa rueda, se rompe esa rueda inexorable del tiempo para darle un asomo a la eternidad, esa es la liturgia, entonces lo que está diciendo Dios es, vamos a romper la rueda de Egipto, vamos a romper el olvido, vamos a romperlo, rompemos la tierra del olvido, ¿para qué? Rompemos la tierra del olvido para asomarnos a la eternidad, para asomarnos a la vocación más profunda del ser humano, la vocación más profunda del ser humano no es simplemente ser una máquina que produce, no es simplemente ser una bolsa que consume y consume y consume y se llena de cosas o de placeres o de comida o de aparatos o la vocación más profunda del ser humano no es reventarse de placer en una especie de enajenación en una distracción permanente recuerda de dónde viene la palabra distracción viene del verbo trao traere trao traistraere tractum que significa distendir significa jalar incluso desgarrar incluso desgarrar entonces estar distraído estar distracto es estar jalado por distintas cosas ese ese el sentido etimológico claro entonces que quiere decir esto mis amigos esto quiere decir que Egipto es la tierra de la distracción permanente es la tierra del trabajo sin parar es la tierra del consumo inconsciente es la tierra de la rueda la rueda esa y Dios quiere romper esa rueda que al mismo tiempo es una rueda temporal y una rueda espacial por eso dice yo rompo el tiempo y me los llevo una semana yo rompo el lugar y me los llevo al desierto el faraón que ya se considera a esas alturas se considera dueño dueño de los hebreos no está de acuerdo con ello y bueno tenemos toda la historia compleja dolorosa dramática de las plagas que lleva finalmente pues a la liberación de Egipto y entonces encontramos otra situación esa situación cuál es ahora están en el desierto y la pregunta es en el desierto cuál es el lugar y podemos dar dos respuestas podemos decir que el desierto es es el lugar del encuentro con Dios es decir que el desierto viene a cumplir una función de templo por darle un nombre pero también podemos dar otra respuesta que es la que está en el salmo cuando Israel salió de Egipto los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente Judá fue su santuario Israel fue su dominio ¿qué significa esa expresión? Judá fue su santuario esta es una anticipación interesantísima de lo que solo sucederá con el Nuevo Testamento Judá fue su santuario ¿qué quiere decir? quiere decir que de algún modo el gran lugar de la manifestación de Dios más que un lugar geográfico ubicado por un GPS el gran lugar de la manifestación de Dios es el pueblo de su elección de algún modo el templo y las personas vienen a hacer lo mismo el pueblo consagrado por la elección divina es la expresión de lo que le pertenece a Dios es la huella de Dios fíjate que ese salmo por favor poner en el chat el número de ese salmo fíjate que ese salmo es muy interesante cuando Israel salió de Egipto los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente a ver qué quiere decir pueblo balbuciente la expresión pueblo balbuciente es una burla una burla que utilizaron los hebreos para referirse a los egipcios y para referirse a los caldeos la expresión babel y la expresión babilonia incluso son expresiones que están indicando lo que nosotros decimos en castellano con balbuceo imagínate una persona que está en un ataque de nervios terrible que casi no puede hablar ese no poder hablar soltar sonidos sin significado eso es lo que significa balbuciente entonces un pueblo balbuciente es un pueblo de lengua inarticulada de lengua sin sentido es una especie de insulto y a la vez de burla bueno entonces dice ese salmo muchas gracias por indicarnos el número del salmo el 113 dice ese salmo cuando Israel salió de Egipto los hijos de Jacob los hijos de Jacob son el mismo de Israel ahí tenemos un caso de paralelismo en el salmo cuando Israel salió de Egipto los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente el pueblo balbuciente es de Egipto Judá fue su santuario Israel fue su dominio Judá fue su santuario por cierto que es muy muy interesante que en ese salmo se dice que Judá fue el santuario recordemos que la tribu elegida para los sacrificios fue la tribu de Leví ese dato es importante y de la tribu de Leví era Arón y de la tribu de Leví era Moisés Moisés era de la tribu de Leví y sin embargo ese salmo curiosamente dice Judá se refiere a la tribu de Judá fue su santuario bueno si tú tomas ese salmo te das cuenta que el lugar sagrado es el ser humano el ser humano es el lugar sagrado ya te puedes dar cuenta que eso conecta con Juan capítulo 4 en Juan capítulo 4 tenemos el diálogo entre la samaritana y Jesús y entonces la samaritana le dice al señor ustedes los judíos dicen que hay que celebrar en Jerusalén un lugar y nosotros decimos que en este monte al parecer el monte Garisim ustedes judíos dicen que en Jerusalén nosotros decimos que en este monte le responde Cristo a la samaritana en verdad en verdad te digo que vendrá el tiempo ya llegó el tiempo en el que Dios busca a aquellos que le adoren en espíritu y en verdad no es aquí o allá ojo con ese dato es la superación trascendente del lugar el lugar santo es ahora el ser humano es el ser humano lo sagrado es el ser humano pero ya tendremos que anotar más cosas no es el ser humano por su propia naturaleza es el ser humano por la elección de Dios ya vamos hacia allá entonces el desierto en cierto sentido se convierte en el lugar de la revelación de Dios en el lugar de la revelación de Dios por eso también leeremos en el profeta Oseas aquella expresión ya que ustedes están tan diligentes por favor búsqueme en Oseas esa frase bellísima yo la llevaré al desierto y le hablaré al corazón la llevaré al desierto el desierto como el lugar de la manifestación conviene aquí recordar cuál es el origen de la palabra desierto lo hemos comentado en otras ocasiones desierto viene de un verbo en latín que es el verbo deserire que significa abandonar abandonar eso quiere decir Oseas 2 versículo 14 gracias entonces es abandonar entonces fíjate esto que es impresionante es decir esto le va mostrando a uno el proceso de revelación en la Biblia donde se manifiesta Dios en el desierto que es el desierto lo que el mundo ha abandonado lo que no le sirve a nadie lo que ha sido desechado por todos fíjate volvamos al Génesis todo era de Dios todo era bueno todo hablaba de Dios pero después del pecado lo que es desechado por el mundo lo que es abandonado del mundo se convierte en lugar privilegiado de manifestación de Dios ahí se manifiesta Dios ahí aparece Dios es decir es algo como esto nuestro pecado es algo así como sacar a Dios de nuestra vida como sacar a Dios de su creación la creación es de Dios y el pecado es algo así como sacar a Dios de su propia casa sacar a Dios de su creación pero según nos muestra este relato del desierto Dios quiere regresar a su casa y empieza por entrar por aquel lugar que a nosotros no nos interesa por la puerta de la basura por lo que el ser humano ha desechado el desierto es lo desechado pero lo que ha sido desechado se convierte en elegido de Dios como recuperación del corazón humano y recuperación de su creación seguramente ya estás asociando lo que estoy diciendo con la cruz de Cristo con la cruz de Cristo y por favor ver primera corintios capítulo uno Dios ha elegido lo que ha desechado el mundo como en su sabiduría ese ya me parece que es capítulo dos de primera corintios como en la sabiduría de Dios el mundo no le conoció por la sabiduría quiso Dios valerse de la necedad de la cruz de la necedad de la predicación para manifestarse busque también ese pasaje en primera corintios me parece que es dos como en la sabiduría de Dios es decir como fue por plan sabio de Dios que el mundo no le iba a encontrar en la sabiduría entonces Dios se vale de la necedad de la predicación la necedad misma de la cruz para manifestarse entonces el desierto se convierte en lugar una especie de lugar sagrado lugar de encuentro y según las palabras de Oseas en el capítulo dos lugar de amor pero hay otra realidad que sucede en el desierto otra hermosa realidad que sucede en el desierto y es que es el lugar donde se construye la tienda del encuentro si bien el desierto mismo es lugar de manifestación divina dentro del desierto hay un sitio al que se le llama la tienda del encuentro es el lugar donde Moisés entra y consulta a Dios es el lugar que perpetúa la gran manifestación del Sinaí muchas gracias por la cita bíblica primera Corintios capítulo 1 versículo 21 es el lugar donde se perpetúa la experiencia del Sinaí observa que en el Sinaí hay fuego y observa que Moisés en la tienda del encuentro sale con fuego su rostro brilla la tienda del encuentro es una especie de Sinaí perpetuo la tienda del encuentro es la recuperación en el tiempo de una experiencia que no debía quedar en el pasado esta tienda del encuentro cuando ya entran a la tierra prometida esta tienda del encuentro luego evoluciona hasta volverse el templo de Jerusalén pero aquí hay que hacer dos anotaciones o mejor dos preguntas primera pregunta si la tierra prometida era algo así como la recuperación que Dios iba a hacer de la creación así nos parecía en la época de Abraham ¿por qué se necesita una ciudad santa y por qué se necesita un lugar santo? respuesta porque como lo muestra especialmente el libro de los jueces cuando el pueblo entra a la tierra prometida se da un proceso complejo bidireccional ¿qué queremos decir con bidireccional? que es verdad que de alguna manera el pueblo va a santificar esa tierra pero un momento esa tierra no estaba vacía estaban multitud de tribus con distintos nombres en general se les llama en su conjunto los filisteos es decir los habitantes de Filistín lo que nosotros llamamos Palestina ahí estaban los filisteos y el gran peligro de los filisteos no era simplemente bélico no era simplemente que atacaran a los israelitas lo cual por supuesto sucedió o que subyugaran a los israelitas lo cual también sucedió en bastantes periodos no el gran peligro no era ese el gran peligro era que colonizaran el corazón de los israelitas aquí llamamos colonizar el corazón de los israelitas resulta que los filisteos tenían numerosos cultos a dioses de la fecundidad y dioses de la prosperidad a esos dioses se les conoce con el nombre genérico de los baales la expresión baal baal está indicando un dios baal significa eso un dios los baales son los dioses los dioses a los que ofrecían culto los filisteos cuando los israelitas llegan a la tierra prometida en parte tienen que soportar el ataque llamémoslo así militar de los filisteos pero lo más grave no es el ataque militar es el ataque espiritual y el ataque espiritual de los filisteos es inyectar en las venas de los hebreos el culto a los baales como una especie de medida supersticiosa que intenta asegurar prosperidad y fecundidad entonces se suponía que la tierra prometida debía ser una especie de recuperación de la alianza con Dios pero en la medida en que los israelitas empiezan a dar culto a los baales la tierra prometida ya no es manifestación de Dios porque la tierra prometida tiene una multiplicidad de lugares de culto y en esa multiplicidad pues se da culto a multiplicidad de baales esa multiplicación de baales esa multiplicación de sacrificios se convierte en una profanación de la tierra ustedes ustedes han profanado la tierra que yo les di es una de las denuncias que Dios hará a través de sus profetas ofreciendo sacrificios a dioses falsos o lo que es todavía peor ofreciendo sangre humana en sacrificio todavía más grave por eso el libro del deuteronomio a ver esta otra búsqueda que es un poquito más difícil a ver quien lo encuentra en el libro del deuteronomio encontramos más de una vez esta indicación este mandato no ofrezcan culto en cualquier parte sino solamente en el lugar elegido por Dios esa medida que aparece en el deuteronomio es una medida drástica que intenta precisamente cortar con el culto a los baales algo que nunca se pudo acabar en el tiempo de los reyes nunca incluso reyes muchas gracias Heider deuteronomio 12-25 incluso en la época de Ezequías rey piadoso se dio la pelea contra el culto ese idolátrico y se prohibió nominalmente se prohibió pero no se logró impedir que se reedificaran los altares populares los filisteos ofrecían culto a veces en piedras a las que se les llama estelas a veces en árboles sagrados y esos lugares falsos de culto no lograron desaparecer nunca ni siquiera en tiempos de Ezequías si uno analiza en el antiguo testamento uno se da cuenta que el tema de los lugares solo tuvo una cierta sanidad vamos a decir fue relativamente sano cuando si tú lo analizas bien te das cuenta que el lugar santo fue respetado en tiempos de David que era tienda del encuentro y cuando se da la inauguración del nuevo templo hecho por Salomón lo que está en primera de reyes primer libro de los reyes capítulo 8 pero ni siquiera ni siquiera en el tiempo de Salomón eso permaneció ni siquiera porque ya Salomón después introdujo cultos idolátricos en la misma Jerusalén luego el templo fue arrasado por la invasión de los caldeos y luego viene la larga reconstrucción del templo vamos a cerrar esta parte que tiene que ver más con el Antiguo Testamento para poder hacer el contraste con el Nuevo Testamento quedándonos con esto finalmente en el Antiguo Testamento se va a dar una especie de pedagogía es decir el templo el templo se convierte en una especie de pedagogía y este aspecto nos interesa mucho porque el valor pedagógico de los lugares sagrados es algo que si permanece en el Nuevo Testamento como lo vemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 3 el valor llamémoslo así pedagógico que es también el valor congregacional del templo eso si permanece en el Nuevo Testamento entonces en que consiste este valor pedagógico del templo consiste en que lo podemos describir con círculos círculos concéntricos el mundo es de Dios pero hay mucha contaminación de pecado la tierra prometida es de Dios él la escogió pero hay mucha contaminación idolátrica entonces dentro de la tierra santa dentro de la tierra prometida elegida por Dios hay una ciudad que es la ciudad santa la ciudad de Jerusalén pero la ciudad de Jerusalén ha sido contaminada por los cultos idolátricos que introdujo Salomón entonces dentro de la ciudad santa hay un lugar santo que es el templo el cual a su vez también tiene otros lugares concéntricos entonces hay un atrio una especie de plaza grande que es llamado el atrio de los gentiles y ahí pueden entrar visitantes luego viene el atrio de Israel donde solo pueden entrar los varones luego viene el santo otra zona más interior donde solo entran los sacerdotes y luego viene el santo de los santos donde solo entra el sumo sacerdote y solamente una vez al año la creación la tierra prometida Jerusalén atrio de los gentiles atrio de Israel el santo el santo de los santos esa es la pedagogía concéntrica es decir pedagogía que quiere llevarnos a redescubrir el lugar santo sirve para redescubrir desde el santo de los santos descubrir la santidad del santo del lugar santo desde el santo desde el lugar santo descubrir la santidad de Israel desde la santidad de Israel descubrir el llamado a la humanidad desde ahí descubrir que es Jerusalén que es la tierra prometida y recordar que todo el mundo es de Dios círculos concéntricos es una pedagogía preciosa y esta pedagogía de alguna manera sigue válida en el Nuevo Testamento usted se da cuenta que en hechos de los apóstoles se describe que Pedro y Juan iban al templo para la oración de la tarde el templo sigue siendo lugar de oración en el Nuevo Testamento no se debe despreciar al templo algunas personas me parece que de un modo un poquito irresponsable hablan de cualquier manera de los templos como quien dice no pues si el ser humano es lo sagrado ahora lo único que interesa es el respeto a la justicia y el respeto al ser humano es lo único que interesa no es una posición exagerada es una posición exagerada no no puedes hablar así y decimos que es una posición exagerada porque ese ser humano todavía no es ya santo de los santos no es ese ser humano es un peregrino ese ser humano está en camino y el ser humano que está en camino necesita ser educado ¿de dónde viene la palabra educar? educo duchis duchere ductum educar es conducir desde un punto de partida sacar y llevar eso es lo que significa educar ese es el sentido de educar entonces si eso es lo que significa educar hay algo muy importante que debemos recordar y es que la huella de lo sagrado está en el ser humano nosotros somos imagen y semeanza de Dios pero esa imagen tiene que ser educada es decir tiene que ser sacada afuera y por eso se necesita una pedagogía pedagogía viene del griego país paidos niño y el camino que se hace con el niño el caminar con el niño entonces el templo si conserva un valor en el nuevo testamento un valor pedagógico un valor de anamnesis un valor para recordar que el lugar me está diciendo quien soy yo por supuesto que lo sagrado finalmente es el ser humano pero yo necesito como no soy santo como no estoy en la plenitud de la alianza yo necesito recordar necesito tener claro yo yo tenerlo claro que voy en camino necesito recordarlo o sea que el templo tiene un valor pero el templo también puede ser idolatrado y aquí es donde tenemos que ver un pasaje que ese si lo vamos a ver ese si lo vamos a ver en este momento aquí creo que tenemos este pasaje estamos en Juan capítulo 2 y mira lo que nos encontramos bueno primer lugar el agua que se convierte en vino y mira aquí Jesús purifica el templo entonces aún el templo en cuanto lugar necesita ser purificado no es expresión plena cuando se aproximaba la pascua de los judíos subió Jesús a Jerusalén y en el templo halló a los que vendían bueyes ovejas y palomas e instalados en sus mesas a los que cambiaban el dinero entonces haciendo un látigo de cuerdas echó a todos del templo juntamente con sus ovejas y sus bueyes regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas a los que vendían las palomas les dijo saquen esto de aquí como se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado sus discípulos se acordaron de que estaba escrito el celo por tu casa me consumirá entonces los judíos reaccionaron preguntándole que señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera y mira lo que dice destruyan este templo respondió Jesús destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en tres días destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en tres días esa frase que ustedes ven es el versículo 19 el capítulo segundo del evangelio de Juan esa frase podemos decir que condensa el paso del antiguo al nuevo testamento el templo antiguo que va a ser destruido y el nuevo templo el que se levanta en tres días se refiere al cuerpo de Cristo tardaron 46 años en construir este templo y tu vas a levantarlo en tres días pero el templo al que se refería era su propio cuerpo es decir finalmente en Cristo se condensa el templo y se condensa la persona es decir es decir el sumo sacerdote y se concentra la ofrenda en el nuevo testamento lugar es decir el templo persona es decir el sacerdote y ofrenda es decir el cordero se concentran en el nuevo en el nuevo testamento Cristo es todo Cristo es el templo Cristo es el altar Cristo es el sacerdote Cristo es la ofrenda Cristo es la nueva creación Cristo es el lugar del encuentro en la santa misa decimos por Cristo con el y en el ese es el momento más más solemne de la ofrenda de hecho esa es la ofrenda cuando nosotros acercamos el pan y vino al altar eso que nosotros acercamos pues es es únicamente lo que nosotros presentamos para que sea la verdadera ofrenda porque la verdadera ofrenda es el Cristo nuestra gran ofrenda a Dios nuestra gran ofrenda no es pan y vino como Melquisedec tan venerable como sea su memoria nuestra gran ofrenda no es pan y vino nuestra gran ofrenda es Cristo es Cristo el templo al que se refería versículo 21 era su propio cuerpo así pues cuando se levantó de entre los muertos al tercer día sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la escritura y en las palabras de Jesús entonces todo va finalmente hacia Cristo pero aquí hay que evitar un malentendido una especie de exageración que puede ser irresponsable ¿cuál es esa exageración? pues la exageración es la de los que dicen mire ya no importan los sacramentos no importan los sacramentos porque finalmente la ofrenda somos nosotros mismos hay un pasaje en ese sentido que nos va a importar y yo quiero que lo presentemos aquí pues porque porque a veces se alude a él de una manera ya digo irresponsable es Romanos capítulo 12 por lo tanto hermanos dice esta traducción tomando en cuenta la misericordia de Dios les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo santo y agradable a Dios Romanos 12 1 entonces este texto se puede tomar de un modo un poquito exagerado exagerado en la medida en que es irresponsable se puede tomar ese texto para decir ya no necesitamos sacramentos los sacramentos no los necesitamos ¿por qué? porque cada uno ya es el sacrificio no necesitamos templo ¿para qué necesitamos templo? si el templo es Cristo o como dice aquel salmo que citábamos antes el 113 Judá fue su santuario Israel fue su dominio nosotros somos el templo y no necesitamos tampoco sacerdotes ¿por qué? porque si miramos de nuevo Romanos capítulo 12 versículo 1 dice cada uno de ustedes en adoración espiritual esa es la traducción que ellos intentan dar aquí de lo que se llama en otras traducciones culto razonable es decir el culto según el logos razón en griego pues es logicos bueno es logos entonces el culto razonable es el culto lógico el culto de acuerdo con el logos aquí traducen por adoración espiritual vamos a ver por cierto que dice esta nota no me quedo con las ganas dice como alternativa racional por lo tanto tomando en cuenta la misericordia de Dios les ruego que cada uno de ustedes en adoración racional realmente lo que dice es adoración según el logos ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo conclusión no necesitamos sacerdotes esa es la protestantización de la liturgia no necesitamos sacerdotes no existe sacramento del orden fíjese que cada uno es el que ofrece el culto no necesitamos ofrenda porque la ofrenda es cada uno de nosotros somos sacerdotes y somos ofrenda y no necesitamos templo porque Dios lo que busca es adoradores en espíritu y en verdad no busca aquí o allá pero esa manera de hablar ¿cuál es el defecto de esa manera de hablar? el defecto de esa manera de hablar es que supone que ya nosotros estamos plenamente perfectamente en la nueva alianza y resulta que nosotros lo mismo que la tierra prometida llevamos el alma tachonada de idolatría tenemos una cantidad de ídolos si no tuviéramos ídolos no tendríamos pecados y dice la primera carta de Juan si decimos que no tenemos pecado nos engañamos entonces si tenemos pecado y si tenemos pecado de alguna manera si tenemos idolatría y si tenemos idolatría necesitamos purificación necesitamos camino necesitamos pedagogía entonces la liturgia que nosotros celebramos en el nuevo testamento en parte es ya lo definitivo nos unimos ya a lo definitivo por ejemplo el sacrificio de Cristo que es nueva y eterna alianza si nos unimos a lo definitivo pero también hacemos camino en la liturgia hacemos camino entonces cuando nosotros tenemos una iglesia un templo una capilla la capilla en su arquitectura en su belleza en su atmósfera particular es pedagogía por eso no se puede hacer no se puede llamar templo cualquier cosa no cualquier cosa es templo porque tiene que tener ese elemento pedagógico que es un gran servicio al corazón humano para llevarlo a la profundidad de Dios y por eso tenemos sacerdotes ah pero si cada uno tiene que ser ofrenda si cada uno tiene que ser ofrenda pero ese ser ofrenda quien te lo da Cristo y cuál es el papel del sacramento del orden eso o lo han estudiado o lo van a estudiar ustedes cuando vean la materia sacramentos 2 sacramentos de curación y de servicio ahí hay que hablar del sacramento del orden y en ese sacramento del orden que es lo que vamos a encontrar vamos a encontrar que lo propio del sacramento del orden es hacer presencia de Cristo cabeza si ya estuviéramos en la plenitud del cielo ahí no se necesitarán presbíteros en la plenitud del cielo no se necesitan obispos y con el respeto al sucesor de Pedro no se necesitan papas en la plenitud de aquella no se necesitan papas pero no estamos en esa plenitud estamos en camino entonces el sacerdote sobre todo el sacerdote que vive su vocación el sacerdote que vive la liturgia es pedagogía que va llevando hacia esa plenitud y eso es lo que uno se encuentra en los santos sacerdotes que bendito sea Dios son tantos en nuestra iglesia un santo sacerdote un verdadero presbítero un verdadero obispo un papa que viva su vocación en toda su profundidad es un regalazo de Dios porque cumple esa función de camino entonces si necesitamos ofrenda si necesitamos templo y si necesitamos sacerdotes pero de un modo distinto a como estaba en el antiguo testamento ¿por qué? porque en el nuevo testamento nosotros ya tocamos nosotros puede decirse ya rozamos lo que es la eternidad la la definitividad lo definitivo y con estas palabras pues concluimos nuestra exposición nuestro recorrido bíblico me parece que era muy importante ver estos otros elementos de ¿cuántos nos resultaron al final? pues el tiempo por el tema del ritmo los lugares las personas y las ofrendas darnos cuenta como hay una evolución que nos conduce finalmente a una realidad nueva que es la nueva alianza pero esa nueva alianza aunque supera por supuesto que supera la carta a los hebreos dice que ya ha quedado desueta la antigua alianza aunque quede desueta superada la antigua alianza eso no significa que nosotros estemos ya en el cielo ya tocamos ya podemos decir que tocamos lo definitivo si lo tocamos bendito Dios tocamos lo definitivo pero aunque tocamos lo definitivo nosotros tenemos que decir que estamos todavía en camino y por eso tienen sentido para nosotros los ritmos de la liturgia los lugares sagrados las personas consagradas y los sacramentos y las ofrendas gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén